Hola, bueno como todos saben, las grabaciones de Palabra de Honor están bastante adelantadas a lo que están pasando en televisión. Como ustedes saben, ya hay dos participantes que están todavía en televisión que ya están fuera de la reality. Ellos serían Sergio Rojas y Oriana Marzoli. Como ustedes saben, Sergio Rojas es conductor de un programa de chismes y es obvio que a él le encanta hablar muchas cosas sobre los participantes. Y obviamente ahora que él está en televisión dentro de uno, se pone a hablar de los participantes con los que él convivió. Está hablando ahora mismo de Oriana Marzoli y estaban hablando cosas de su físico. Y obviamente este chico dijo estas palabras de Oriana Marzoli y de su nacionalidad venezolana y él dijo esto. Es más, tú sabes que Oriana es una persona de origen venezolano y tiene la estructura y las condiciones de un venezolano. Que este es un poco más morena, no es cierto, como uno. Hay venezolano de todo. Bueno, y todo esto que él dijo desató la furia de los fans de Oriana Marzoli. En Twitter lo estaban criticando mucho y obviamente también faltaba que Oriana Marzoli se pronunciara al respecto de estas palabras que él estaba dando en un canal de televisión al respecto de la nacionalidad de Oriana Marzoli. Que obviamente él dice aquí que ella es venezolana y tiene todos los rasgos venezolanos, que es morena, bajita y otras cosas. Esto no le gustó al público y obviamente a Oriana Marzoli tampoco y ella puso esto en su canal de difusión. ¿Qué problema tiene esta persona con los venezolanos? Con mucho orgullo de serlo y de tener a gente venezolana que me sigue y me quiere. Y otra cosa que puso fue, sin darle pantalla a un loser y manchar mis redes con eso, me voy a cenar con mi novio. Entonces al parecer Oriana Marzoli también le llegaron las imágenes y las palabras que dijo Sergio Rojas al respecto de su nacionalidad y de su físico tan parecido con un venezolano. Y obviamente ella dice que está orgullosa de ser venezolana y de tener rasgos venezolanos y de tener a gente venezolana que la sigue y la quiere. Déjenme ustedes en los comentarios qué les parecen estas palabras que dio Sergio Rojas al respecto de Oriana Marzoli y cómo ella se defendió. Déjenme sus comentarios, los vamos a estar leyendo. Gracias. 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 Gracias.